Bienvenido al capítulo número 11 de Creates Above and Beyond. Hoy vamos a estar continuando con esta increíble y sensacional serie de mods. Hoy vamos a estar siguiendo con la progresión del modpack. O sea que venimos hace un buen par de capítulos con la parte 3 de las quests. Parte de la cual es bastante compleja. Hemos hecho varias cosas, vamos tomándolo con calma. Hoy con suerte deberíamos de completar la mayoría de cosas. O bueno, ese es el target que tengo pensado. Así que bueno, sin más nos vamos a poner manos a la obra. Como ven he estado trabajando en el aspecto visual y en el tamaño de la infraestructura industrial. Como ven he hecho algo bastante simple. La verdad nada muy complejo en cuanto a diseño. Un techo bastante alto porque se colocan muchas máquinas y por ahí se requiere altura. Y he hecho uso del andesite y estos ventiladores de decoración. Los factory vents. Y he quedado bastante decente. También he acomodado más que nada lo que me ha interesado al cambiar el aspecto visual. Ha sido que quede todo un poquito más limpio. El setup de Slimy Ferns ha quedado a la perfección. La verdad es que no he tenido ningún tipo de problema. Solucioné ya el tema del ítem de acá. Que me lo mencionaron bastantes personas que había colocado mal el ítem que iba en el filtro. Pero bueno, en el momento no me di cuenta y estos ítems son muy muy parecidos. Pero bueno, ahí está. Ahí lo arreglé. Y bueno, como ven acá coloqué el controlador de velocidad rotacional un poco más abajo. Entonces ahora le puedo subir la velocidad desde acá. Más accesible. De todas formas el tema de la velocidad no hace que vaya más rápido el setup. Debido a que bueno, esto tarda en cocinarse. Y ahí está funcionando a una velocidad en la que simplemente no se frena. Ni va a generar más de la cuenta ni nada. De hecho como ven ha generado una buena cantidad de cada material. Más o menos la misma cantidad. De este tiene un poco menos porque se había frenado mientras estaba colocando el piso y tal. Pero bueno, ha quedado funcionando bastante bien. No le he tenido que realizar ningún tipo de cambio. De este lado como ven sí que he hecho cambios. Moví el crafter de las crashing wheels. Que estaba acá. Estaba medio que flotando porque había metido en la pared el tema de la... De cómo se llama. El igneos struer que le da la coelson. Ahora lo coloqué embebido en la pared para ahorrar un poco de espacio. Ya que en esta zona vamos a estar trabajando hoy. Y bueno, coloqué el controlador de velocidad rotacional. Que como ven ahora lo puedo poner al máximo. Para que esto funcione a toda velocidad. A ver si entran un par de palitos. Y vemos cómo funciona. Ahí está en el máximo. O sea, esta rueda está girando 2048. O sea, esto literalmente lo tocamos y salimos volando por los aires. Le voy a dejar la velocidad porque la verdad no me interesa que vaya rápido. Pero bueno, esto es ventajoso por si necesitamos velocidad en algún setup de acá. Así que podemos llegar a aprovecharlo. Como ven, tengo marcado acá un par de cosas. Tengo un par de referencias porque tengo un poco una idea de lo que quiero hacer. Porque la verdad es que son muchas las cosas que vamos a hacer. Así que vamos a empezar por acá mismo. Esto que está acá es una referencia para colocar un par de crashing wells. Ya que vamos a empezar con el tema de la arena. Acá tenemos que automatizar básicamente la arena para poder combinarla con la pólvora y crear básicamente TNT. Entonces esta pólvora seguramente nos interese traerla hasta una zona de por acá. Unos crafters. Acá coloque un par de bloques. Entonces seguramente coloquemos los crafters por acá. Creería. No sé si de esta forma o de esta forma en la que estaba esta cosa de acá. Ahora vamos a ver qué es lo que más nos conviene. Pero primero vamos a empezar con el tema de la arena. Para hacer arena vamos a necesitar un generador de cobblestone. Por ende necesitamos un ignios struder. Necesitamos esta máquina acá. La cual vamos a craftear ya mismo. Como ven me crafteo una de estas para no tener que estar subiendo y bajando. La verdad que por ahí se hace un poquito molesto. De hecho saben que vamos a hacer. Vamos a hacer dos. Porque vamos a hacer un augmentation. Una mejora. Que la mejora si no me equivoco se hacía con. Uno de redstone. Simplemente. Y esta otra cosa necesitaba qué. Un pistón no. Pistón. Ahí tenemos el pistón. Vamos a hacer esto. Y esto. Ignios struder. Si no me equivoco tengo la. Ok. Tengo lava y agua. Ambas cosas. Y vamos a necesitar seguramente trapdoors para hacer esto. Y poca cosa más ¿no? Las crashing wheels creo que me guardé. Mientras sí. Me guardé porque estuve. De hecho voy a necesitar solamente cuatro. Me guardé porque cuando estuve moviendo el setup. Cayeron muchos al piso. Que tuve que tirar. De hecho esto no terminó de llenarse. Porque entre que lo moví y moví la tubería de palitos. Todavía están bajando palitos al driver. Pero bueno. Esto sigue siendo el mismo setup. Aclaro porque. Por ahí me. Me van a decir. No pero si no hiciste un setup mejor. No es literalmente el mismo setup. Si. Acá está el ignios struder. Con el hopper que va al este. Y acá hay un drawer con la tubería. Que viene desde la granja de árboles. Que está. En la parte de arriba. ¿Sí? Es básicamente el mismo setup. Ok. Vamos a empezar con esto. Vamos a colocar las crashing wheels. Ya definitivamente. No quería colocar las crashing wheels. Así. Vamos a colocarlas acá. Porque para obtener arena. Vamos a necesitar. Moler la cobblestone. Si no me equivoco. Acá está. Tenemos que moler cobblestone. Para obtener gravilla. Y gravilla. Para obtener arena. Y. Ah. Esto no lo tuve en cuenta. Como ven. Tiene byproduct. Flint y clay. Y para. Desechar este byproduct. Seguramente tenemos que colocar un drawer antes. Con un filtro. Porque igual. Estas dos cosas no me interesa. Ni como ven. El chance que tienes 10% y 5%. O sea. Definitivamente no serviría para una granja. Si lo necesitase para eso. Así que lo que vamos a hacer. Es sacar un par de shafts. Un par de belts. Y. Que más necesitaría. Con esto estoy bien. Quizás unas. Gearboxes. Que se utilizan todo el tiempo. Y veamos. Veamos. Porque acá. Ok. Primero y principal. Vamos a sacar estos bloques. Es un poco incómodo. Trabajar con las ruedas. Y. Saben que. Me voy a sacar esta cosa. Para poder saltar un poco más alto. Que por ahí me. Me es bastante útil. Ok. Vamos a colocar. Las. Gearboxes. Sería. Una acá. Otra acá. Otra acá. Y otra acá. Ok. De hecho. Podría colocarlas. Que estén mirando. Como de una manera contraria. A mí me interesaría. Hacer esto. La gearbox. Gearbox. Así. Entonces con la propia belt. Hago que giren. Igual. No sé. A lo mejor me va a hacer renear el tema del giro. Siempre me pasa lo mismo. Ahora voy a sacar estas cosas. Primero voy a sacarlas. Y después las voy a conectar. Porque si no el tema de la belt va a ser un desastre. Yo tengo que tener una belt que gira así. Eso es lo primero. Después. Necesito colocar el Ignios Struer. Y que me ingrese. Básicamente. Al principio de la línea. La cobblestone. Entonces. Yo estaría necesitando. Que el Ignios Struer. Este. Como por acá. Con. Ok. Voy a hacer así. Y así. Y voy a colocar. Trapdoors. Para poder colocar el agua y la lava así. De hecho. Yo puedo colocar esto. Esto va a ser un problema. Voy a tener que echar la cinta un poco para atrás. Porque no me. No me va a dejar así. Es que acá está la trapdoor. Y no me deja poner esta cosa. Pero esto se comporta como un bloque. Entonces acá no necesito trapdoor. Vamos a intentarlo. No perdemos nada. Esto sí que ya es una. Es compactarlo de manera extrema. Ahora vamos a intentar. No perdemos nada. En la parte de abajo. Necesitaría. Una trapdoor ahí. Y otra ahí. Y yo creo que ahí estaría bien. De todas maneras saben que voy a sacar la trapdoor. Porque si no voy a tener que. Si voy a colocar dos bloques. Porque si no se me va a hacer. Creo que se me va a hacer waterlogged la trapdoor. Y la verdad es que no quiero. Ok. Y ahí va a ir un hopper. Hopper el cual no tenemos. Hopper. Ok. Tenemos solamente un hopper que ha sobrado las cosas que hemos estado haciendo. Acá vamos a colocar el reinforced augment. Y iría aquí lava y agua. Si. Esto estaría generando. Y eso debería estar entrando al principio de la línea. Perfecto. Bien. Ahora. Tenemos que colocar estas dos ruedas. Y hacer que giren. Pero primero yo puedo traer giro desde acá o desde acá. A ver. ¿Qué giro me entrega esto si lo conecto? Acá. Por ejemplo. Eh. Ok. Quiero invertir. No me interesa. Entonces voy a tomar giro desde el otro. A ver. Vamos a sacar giro desde acá. Y. Vamos a conectar. Claro. Estos dos están desvinculados. Entonces a lo mejor me interesa solo girar la belt. Sacar esto hacia acá. Y acá colocar un gearbox estándar. Y conectar esto de tal manera. Perfecto. Ok. Ok. Bien. Eh. Acá va a haber un desastre de ítems. No preocupar. Ahora. Que tenemos todo esto conectado. Lo que me interesa a mí es subirlo. Y almacenarlo y filtrarlo antes. Entonces lo que a mí me estaría interesando. Sería tener una belt acá que suba. Y para tener una belt acá que suba. Yo voy a necesitar seguramente colocar un shaft más o menos por acá. ¿No? Creo que ahí. Oh Dios. El tema de los shafts que se colocan de. De la manera más ineficiente posible. A ver. Si salto desde acá. Ahí está. Puedo conectar esto de acá. Oh. Genial. Ok. Esta altura me sirve bastante bien. Es una buena altura. El tema es que yo tengo que filtrar antes de que suba. Entonces el drawer lo debería colocar acá. La pregunta es. ¿Puedo colocar acá el drawer? O sea. Yo debería colocar esto acá. Un drawer. Drawer de estos. Un drawer doble podría ser. Pero bueno. Este me sirve. Con una void upgrade. Y. Clay. Y flint. Flint. Acá. Y debería de. Obviamente bloquearlo. Para que. Solamente entre en esos ítems. También necesito un funnel. Ok. Tengo funnels. Necesito un funnel. Ok. Voy a colocar esto. Simplemente así. Voy a colocar la upgrade. Voy a colocar una clay. Una flint. Y voy a colocar como input. Esta cosa acá. ¿Sí? Entonces. Los ítems que salgan por acá. Si sale flint o clay. Van a entrar acá. Y se van a ir eliminando. Quedó demasiado compacto. Pero bueno. Está bien. Me sirve que sea compacto. Porque estamos optimizando espacio. Ahora. No lo voy a conectar todavía. Porque va a empezar a tirar ítems a la nada. Lo que me interesa. Es que estas dos cosas. Giren en conjunción. Así que si esta cinta. Quedó girando bien. Colocando. Un par de chain drives. Que no sé si tengo. Tengo dos justamente. Colocando un par de chain drives. Esto ya debería girar hacia esta dirección. Perfecto. Entonces. Esto yo lo voy a querer ingresar en un inventario. Quizás. En un drawer. A ver. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a colocar estas cosas acá. Vamos a colocar los crafters. Que. En este caso. Lo podría colocar así. ¿No? Esto podría caer a la parte de atrás. Entrar a un drawer. Y del drawer salir. Al. Con pipes. O con un brazo mecánico. El problema que vamos a tener acá. Es que la TNT. Acá hay un problema. Que esto tampoco me lo había planteado. Este crafteo. Para hacerlo en. En crafters mecánicos. Es un crafteo cruzado. Entonces acá yo no puedo hacer esta mecánica. La que les mostré en el capítulo anterior. De conjugar los crafters. Para que solamente ingresen uno. Y se reacomoden los ítems. Entonces. Hay que usar. Brazos mecánicos. Que. Eso no me agrada demasiado. Porque hay que usar un depot. Y hay que colocar un montón de cosas más. O utilizar pretty pipes. Con módulos. Creo que podría ser. Y también a su vez. Hay que traer la pólvora. Y para traer la pólvora. Eso va a ser un problema. Yo creo que. Me va a convenir más. Ponerlo hacia esta dirección. Creo yo. De esta forma. Lo voy a colocar. Así. Y. De esta manera. Acá vamos a orientar. Todo hacia la parte. De abajo. Supongo. Que me interesaría. Hacer el output. Y. Creo que con eso. Estamos bastante bien. ¿No? Ok. Entonces. Supongamos. Que vamos a traer la arena. Vamos a querer. Que la arena entre a un drawer. Este drawer. Tiene que tener. Mucha capacidad. Vamos a colocar. Una upgrade. Y una de void. Para que se auto eliminen. Los ítems. Y lo voy a colocar ahí. No más. O sea. Tampoco. Tampoco lo voy a colocar. En ningún lugar. Muy exótico. Y necesito hacer. Que los ítems ingresen. Básicamente. El drawer. Ok. Seguramente. Tenga que usar un embudo. En la parte de arriba. El drawer. Y hacer que esto. Llegue hasta el embudo. O quizás. Bajar uno más. El drawer. Para que el ítem. No pase derecho. Ok. Vamos a colocar la belt. Y. Ok. Me voy a ir uno hacia atrás. Y voy a ver si puedo. No puedo colocar esto. A ver. Me voy a ayudar de la pared. Que sería. Este de acá. Ahí está. Y el otro. Debería estar colocado. Oh man. Ok. Voy a subir. Acá. Y eso debería estar colocado. Ahí. Entonces. La belt. Llegaría hasta acá. Ingresaría los ítems. Al embudo. Y ahí caería en el drawer. Ok. Entonces. Para hacer que gire esta cosa. Le puedo dar giro. Por esta parte de atrás. Porque. Estos dos shafts. Están a la misma altura. Entonces. Conectando una belt. Si esto tiene giro de aquello. Esa última belt. Va a tener que tener giro. Supongo. Así que. Esto deberíamos de poder ponerlo en funcionamiento. ¿No? Momento. Ok. Ahí va el eje. Va acá. Y esto va acá. Ok. Tenemos arena. Ahí. Pasó uno de gravilla. Que. Si no me equivoco. Ya estaba en la belt. Había un par de gravillas tiradas. Y. Acá el problema que tenemos. Es que. No está entrando en el drawer. Ok. No está entrando en el drawer. ¿Por qué no está entrando en el drawer? O sea. No están cayendo los ítems. A la. Al embudo. Ok. Acá puedo colocar un inventario. Con un funnel. Y lo que esté dentro del inventario. Debería de caer. Básicamente. Al este. Funnel. Y. No tengo barrels. Vamos a hacer un par de slabs. Ey. Cuatro. Voy a dejar uno. Esto lo voy a colocar ahí. Voy a colocar un barrel. Por suerte eso se frenó ahí. Al final del cinta. Y esto debería estar entrando. Y cayendo al. Al drawer. Si. Esto ya lo podemos. Ey. Ya lo podemos bloquear. Y. Wait a minute. ¿Qué pasa? Que no caen. Ah. Ah. Ahí está el problema. Miren. Hay uno de. Había uno de gravilla. De hecho ahora si saco el barril. Capaz que ando. Me parecía raro. Que no estaban cayendo los ítems. Ahora. Lo quiero probar sin el drawer. Oh. God damn it. Ah. Lo voy a sacar con la mano. No quiero sacar. La esta de la mochila. Ok. Ahí está. Ya me parecía. Digo. Que raro que no esté entrando. Porque anteriormente. Creo que habré hecho alguna que otra cosa. Que funcionaba así. Estaba trabado el. El embodito. Con el. Con la gravilla. Ok. Entonces ahí quedó funcionando. Acá como ven. Se filtra antes. De aquel drawer. Se filtra la. La flint. Y la clay. Y esto cuando llega al máximo. Con esta upgrade. Se va a eliminar. Así que esto. Quedó funcionando a la perfección. Y de hecho ahora le podemos subir la velocidad. Ahora le vamos a subir al máximo. Está funcionando a la máxima velocidad. Dios. Va a explotar el setup. De hecho. Ey. 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 Acá hay un problema. Aparentemente si va muy rápido. No llega a procesar la gravilla. Ok. Interesante. Básicamente acabo de trolear. Todo el setup. Por haber colocado. Por haber colocado. a máxima velocidad del mismo. Ok, interesante. Si va a mucha velocidad se desfaza. Supongo que debe ser por una cuestión de espacio. Como tiene poco espacio para procesar, quizás no llega a... se pasa por abajo la cinta o se glitchea y no lo procesa. Pero bueno, como gané, queda funcionando. Y de hecho anda decentemente rápido. O sea, tampoco tiene que ir a mil. Ok, tenemos arena. Y ahora lo que hay que hacer es traer la pólvora y encontrar una manera de ingresar los ítems que se me hace a mí que va a ser con el tema de las pipes. De hecho había dejado crafteado yo módulos. Tengo ocho, me faltan uno de cada así que voy a tener que craftear, pero no, no pasa nada para hacer el tema de la TNT. Pero acá va a estar el problema, eh. Acá va a estar el problema. A ver. Necesitamos un drawer que va a ser el lugar en donde vamos a interceptar la pólvora. Y para traer la pólvora acá, yo había mencionado algo de utilizar en KZ fans, que no sé si tengo. KZ fans. Ok, tengo uno de sobra. Y necesito embudos que eran... no tengo plates de hierro, ¿no? Iron. Sí, tengo. Vamos a hacer un par de embudos. Acá. Vamos a hacer esta cantidad, creo que va a estar bien. La idea que tenía yo para sacar este ítem hacia acá es utilizar un en KZ fans, puesto que ahora podemos conectar un montonazo de cosas. Acá como ven, coloqué los chain drives para bajar esto y tenemos un par de salidas más. Entonces, lo que yo tenía pensado hacer era algo tal que... Ay, no quiero romper el techo. Ok. Con estos bloques voy a estar bien. Romper esto para colocar un fan, ¿sí? Entonces, si le damos giro a este fan, en el sentido, digamos, en el que quede succionando, lo que va a hacer es sacar el ítem del drawer. Y lo que podemos hacer es colocar un funnel. De hecho, acá estamos medio que alineados. Es sacar un funnel a uno más de altura, que sería acá. ¿Sí? Hacer auto output y acá colocar una belt que vaya básicamente hasta el drawer. Seguramente le voy a tener que dar un poco de altura a esta belt. Entonces, lo que yo debería de hacer es colocarme en esta posición, quizás. Irme un poco hacia atrás y colocar esta... No sé si quizás un poco más arriba. A ver. Ok. Uno más arriba creo que es demasiado, ¿no? Se me hace que el shaft lo vamos a colocar acá. Porque es muy poco lo de altura que necesitamos. Ahí. Y esto va a quedar un bloque por encima. Por ende, puedo colocar un embudo y hacer lo mismo que estamos haciendo ahí, ¿no? Entonces, acá tengo que colocar un shaft. Y, básicamente, bajar y venirme hasta acá. Acá tiene que haber un embudo. Y... Y... A ver, si puedo... Ahí. Tiene que estar ese shaft. Y conectamos esto. Ah, no. Quedó... Ok. Quedó desfasado. Tiene que ir un bloque más abajo esto para que quede bien. Ok. Lo bajamos un bloque. Iría ahí. Igual le voy a tener que volver uno más hacia atrás. A ver. Un momento. Esto acá no me deja. A ver. Estoy confundido. Maldita sea. Pero, viciéndolo, está confundido. ¿Por qué no me deja? Tiene que estar uno... No, no puede estar uno lejado. Tiene que estar uno más cerca para poder subir un poquito más. Tiene que estar ahí. Para hacer... Esto. Ok. Va a quedar un poquito raro. Pero bueno. No pasa nada. Lo importante es poder mover los ítems. Esto. Hasta acá. Perfecto. Esto era lo que quería. Y... Ahora hay que darle giro a todo esto. Lo cual va a estar interesante de hacer. A ver. Esto lo puedo conectar acá. Sin más. Para que se transmita el giro. Y... Acá hay que darle giro a este encased fan. Acá tenemos que colocar una gear. Diría yo que acá. Y tratar de traer giro desde ahí. De hecho... Sería más útil que este gear... Ay, no puedo poner un bloque de polvo. Bueno, no pasa nada. Sería más útil que este gear esté... Así. Perfecto. Entonces ahora puedo sacar un eje de acá. Acaban de pasar, no sé, tres minutos. Y ya me gasté todos los shafts. Todos los gearboxes. Gearboxes. A ver. Tengo cojules. Tengo cojules. Casing. Perfecto. Ok. Con esto vamos a estar bien. Siempre veo lo mismo y termina faltando. Ok. Acá estamos. Hay que subir uno de altura. Y ver cuál es el giro que requiero. Entonces acá voy a colocar una de estas. Y vamos a craftear dos de estas. Vamos a colocar una acá. Y esto debería hacer girar esto. Ahora la pregunta es. ¿Está empujando? Ok. Está empujando. Entonces hay que invertirlo una vez más. Y para invertirlo una vez más. Simplemente hay que colocar una gearbox. Que creo que la voy a colocar acá. Y como ven ahí está succionando. ¿Sí? Entonces. Lo que debería estar viendo ahora mismo es esto de acá. ¿Sí? La... La pólvora está subiendo. Perfecto. Genial. Y esto... Ah. Esto no le voy a poder aumentar mucho el giro. Porque sale de un... Sale de este que es independiente. Pero bueno. Acá lo que podemos hacer es esto. Subirlo por acá. Y acá colocar un... Una vertical para transmitir el giro hacia acá. A ver. De hecho ¿saben qué? Lo vamos a utilizar... En la misma línea. Porque voy a necesitar que los ítems vayan... Pseudo rápido. No tuve en cuenta esto. La verdad. Ah. Ok. Esto hacia acá. Acá necesito una... Vertical. Y otra vertical. Está succionando ítems. Ah. Nice. Entonces ahora sí. Si le aumento la velocidad de giro acá. Esto gira más rápido. ¿Sí? Perfecto. Ahora hay que darle giro a esta cosa acá. Que lo podría hacer de este lado. ¿No? Quizás de este lado va a ser más cómodo. Porque ahí tengo giro. Y también le tengo que dar giro a los crafters. A ver. Necesito una coswheel simplemente. Coswheel. Y a ver. Vamos a subir acá. De hecho debería haber subido del otro lado. Porque voy a estar más cómodo. Por acá. Ok. Acá estoy bien. Voy a necesitar una... Coswheel. A ver. Acá sí que me interesaría tener un poquito de velocidad. Ah. Ah. Perfecto. O sea. Se va a colocar de 15 maneras diferentes. Menos de la manera que la necesito. Me encanta que pase eso. Acá voy a colocar esto. Y acá hay que hacer una leve difurcación. Con otra vertical. De tal manera. ¿Sí? Tenemos a los crafters funcionando. Online. Ahora. Para hacer girar esta belt. Esto no le da derecho. ¿No? Mmm. Qué lástima. Ok. Tu 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 tu. Voy a hacer esto. Momento 800.000 DQ. Y deberíamos estar viendo. Cómo sale la pólvora. Genial. Ahí está saliendo la pólvora. Y la pólvora. Va a entrar a este dragor de acá. ¿Sí? Este dragor de acá lo mismo. También le vamos a colocar. De hecho acá tenemos varias upgrades. Este dragor debería ser también de la misma capacidad. Así que lo que voy a hacer es sacar tres y una de estas. Tres y una de Void. De hecho la de Void no sé si me interesaría. Aunque si no le coloco. Bueno. Si no le coloco los items simplemente se van a frenar en la línea. Pero bueno. No se va a saturar hoy. No se va a saturar. Lo puedo confirmar. Ok. Perfecto. Esto lo vamos a volver a como estaba. Ya tenemos ambas cosas combinadas. Me encanta cómo está quedando esto. Me parece sensacional. ¿Esto ya se buffereó al máximo? ¿O se estuqueó? ¿Eh? ¡Ah! Se invirtió el giro de la belt. Se invirtió el giro de la belt porque yo coloqué acá esta gearbox. Entonces lo que tengo que hacer es colocar una más. Eh. No tuve cuenta de eso. Coloquen una más. De acá para adelante y ya esto queda como estaba. ¿Sí? Aquí yo quedo trayendo. Esto queda girando como necesitaba. Esto supongo que se mega estuqueó. No se estuqueó. Se mega estuqueó. Porque claro. Empezó a girar hacia la dirección contraria. Y ahora hay arena ahí. Que no tiene que estar ahí. Ahí está. Ahora vuelve a funcionar como debe. No pasa nada. Ok. Tenemos ambas cosas combinadas. Entonces ahora lo que queremos. Dios. Esto es demasiado complicado. Ahora lo que queremos. Es. Que esto nos craftee TNT. ¿Sí? La TNT va a tener que salir a un Drawer. Simplemente Drawer el cual no va a tener Void Upgrade. Porque si tiene Void Upgrade va a craftear de manera perpetua. Y yo no quiero eso. Quiero que frene. En algún punto. Y acá lo que vamos a hacer es utilizar Pretty Pipes. Creo que va a ser la opción más fácil. Debido a que había dejado crafteado unas mejoras de Pretty Pipes. Esta de acá. Y de hecho me falta una de acá. Porque son nueve espacios en donde tengo que colocar módulos de estos. Entonces. Voy a sacar. ¿Cómo se craftean estas cosas? Brass. Ok. No tengo. No tengo mecanismos estos de Brass. Voy a hacer uno simplemente. Y debería de darme para hacer. Esa cosa. Cuatro de estos. Y ahora estos se pasaban por la misma. Sería una de esta. Y una de esta. Perfecto. Esto lo puedo guardar. Y tengo. Ah. No se. Esta quedan más de ocho. Ah. Claro. Por eso no debo de haber crafteado seguramente. Ok. Entonces. Ahora. Pretty Pipes. Por la parte de atrás. Dios. Esto va a ser asqueroso. Pero bueno. Creo que es la opción más fácil. Necesito ver el crafteo de la TNT. Porque siempre me he olvidado. Es la arena. En formato de rombo. Es decir. Esta cosa de acá. Requiere. Ok. Voy a sacar uno de acá. Uno de arena. Y uno de esto. Este requiere. Arena. Este acá también requiere. Ah. Se le quedó el filtro. Eso de la pólvora. Requiere arena. Si. Perfecto. Tenemos arena. Arena. Y ahora. El de abajo. Esto. Esto. Se quedó. Cuidado el filtro de la pólvora. No se por qué. Y este de acá arriba. Espero que sea ese. Ahora lo vamos a averiguar. Y este de acá arriba. Debería ser arena. Claramente no es arena. Debe haber entrado primero la pólvora. Porque estaba mal colocado el filtro. Ahora va a entrar aquel. Ahí está. Ah. Genial. Y ahora. Los que quedan. Que serían las esquinas y el centro. Serían básicamente la pólvora. De hecho. Quedó el filtro. Así que. Aprovechando ese problemita. Acá hay que jugar con el ángulo del. Con el ángulo de las pretty pipes. Que encima es súper extraño. El tema de las pretty pipes. La hitbox que tiene. Ok. Ahí quedó. Perfecto. Entonces. Cuando entre la última pieza de pólvora. Deberíamos de ver como esto nos craftea. La bendita TNT. Perfecto. Tenemos la TNT automatizada. Genial. Ok. Tenemos TNT automática. Ok. Ahora lo que tenemos que hacer. Es. Juntar. La TNT. Con las singularidades. Y. Con el. Este de acá. Con el Ender Dust. Se acaba de stuquear esto nuevamente. Oh. Oh. Y ha caído algo en el filtro. Esto está siendo un poco inconsistente. Está siendo un poco inconsistente. Porque. Siento que este Drawer está muy pegado. A la salida del. De las dos wheels. Entonces. Quizás. Tenga que bajarlo un poco de la velocidad. O este Drawer. Colocarlo. Acá arriba. Yo creo que la solución más simple va a ser. Colocarlo ahí arriba. Lo que voy a hacer es sacar esto. Voy a sacar este Drawer. ¿Por qué tengo Bone Mill en el inventario? ¿De dónde salió este Bone Mill? Voy a sacar esto. Este bloque me lo llevo. Y voy a venir hasta acá para colocar este Drawer. Voy a colocarlo. Lo puedo colocar exactamente un bloque antes del final. Voy a colocar el Drawer mirando hacia acá. Que ya está configurado de todo. Y hacer eso. Entonces ahora puedo conectar este eje. Y no deberíamos de tener ningún tipo de problema. Ahora sí que sí no debería de frenarse. Después de última seguramente lo acomode. Lo coloque un bloque antes. No sé. Mientras no de problema. Y filtre y no se frene la línea. Todo perfecto. Ahí está. Ahora está andando todo. Todo viento en popa. Es prueba y error este Modpack. Entonces. Ahora lo que hay que hacer. Acá viene la parte compleja. Así que acá lo que hay que hacer. Es conectar estos materiales. Para hacerlos explotar. Y crearlas en Tangled Singularities raras estas. Acá ya puedo chequear esto. Puedo sacar una TNT. Colocarlo de nuevo. Y esto ya se abrió. Lo voy a dejar chequeado. Si cuando tengamos el ítem popela quest. Ahora para hacer esto. Para hacer esto. Para hacer esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que hacer lo siguiente. Esto yo tengo pensado. Acá hay que hacer reventar la TNT. Que explote esto cerca. Y esto cerca. Para crear ese ítem. Que encima creo que no se estaquea. Entonces. Lo que yo tengo pensado es lo siguiente. Voy a hacer. ¿Cómo se llaman estos? Los droppers. Y redstone lane. Voy a hacer tres. Droppers. Y. Los redstone link. Ah. Link. Eh. Tengo uno. Aprovechando. Esto creo que es más que suficiente. La idea es. Colocar esto en un sitio. X distante. En el que la TNT y la singularidad. No tengan que viajar demasiado. Y tengan que ser dropperos. Al mismo tiempo que la TNT. Para que la TNT explote. Y cree el ítem. Lo cual es lo complicado. Entonces. Lo que yo tengo pensado hacer. Es lo siguiente. Tengo pensado colocar. Yo creo que en esta posición está bien. Porque está el Draugr este ahí. Y esto está literalmente al medio. Yo creo que acá. Puede ser una buena posición. Por acá tiene que salir la TNT. Tiene que salir la TNT. Yo tengo que utilizar seguramente. Para filtrar el ítem este final. Un embudo inteligente. Oh no. Mi mayor enemigo. El embudo inteligente. Ha vuelto. ¿Dónde está el embudo inteligente feo este? Acá. Necesito uno de estos. Que creo que no tengo eléctrotubos en el sistema. Oh no. Voy a tener que ir a buscar. No me queda de otro. Necesitamos uno de estos inteligente. Para colocarle el filtro. Me encanta cuando mi ascensor literalmente sube. Y me deja en el piso. Ok. Necesitamos cuando se cree el ítem. Que se coloque en un inventario. Y después de ese inventario intentar moverlo. Voy a buscar eléctrotubos a la fábrica de hierro. Deberíamos obtener una buena cantidad. Ok. Con un stack es más que suficiente. Y creo que no me estaría haciendo falta nada más. De hecho ya lo puedo craftear ahí abajo. Estoy pensando. Si no necesito otra cosa. Pero creo que no. Ok. Esto va a llevar más tiempo y más dedicación de lo que creía. Pensé que iba a poder avanzar más rápido. Pero bueno. Como ven. Ya lo había dicho. Ok. Creo que ya sé quién colocó ese bloque ahí. Tiene que ver con el capítulo pasado. Es más complejo de lo que parece. A veces este modpack. Ok. A mí me interesa. Que acá salga una TNT. ¿Sí? El problema de esto. Es que. Le vamos a tener que dar. Primero una señal de redstone. Para que eso suceda. Y de un lado. Tiene que caer una cosa. Y del otro lado. Tiene que caer la otra cosa. Entonces lo que voy a hacer. Es craftear el embudo inteligente. Para ver en dónde tengo que colocar la posición. En dónde tiene que caer. La. La cosa rara. Esta. La singularidad. Según yo. La singularidad. Debería de caer. En este punto. ¿Sí? De hecho. Esto lo puedo mover un poco más. ¿No? Un bloque. A ver. Eso ahí. Y acá simplemente vamos a colocar. Un bloque. Un bloque XD cualquiera. Este bloque. Y acá va a caer el Ender Dust. El cual. Voy a tener que hacer un. Voy a tener que hacer un recorrido importante. Desde acá. De hecho. Debería utilizar este mismo sistema. ¿No? Subir el ítem. Traer el giro hacia acá. Subir el ítem. Llevármelo con una belt. Y hacer que simplemente entre. Al dropper. Para poder dropearlo. A la posición en la que yo quiero. Entonces la posición sería esta. La posición. Ok. Entonces ahora. Este dropper va a pasar a estar al medio. No pasa nada. Perfecto. Entonces. Yo debería de usar un poco de vidrio. Que no tengo el vidrio oscuro. Así que vamos a usar el vidrio estándar. Y la idea es hacer unas especies de tunelcitos. Para que esto no caiga. En ningún lado raro. O no caiga afuera. Simplemente subirlo un poco. Yo creo que dos bloques de altura. Está más que bien. De esta forma. La parte del centro va a quedar. Totalmente bloqueada. Acá voy a colocar agua. Por el tema de la TNT. Igual ahora vamos a ver. Que voy a hacer con el tema de la TNT. Porque hay una manera de hacer. Que la TNT no rompa las cosas. Ahora les voy a enseñar. Entonces ahora voy a conectar esto. Y esto. Entonces la idea es que acá adentro. De estos tunelcitos. CO2 tunelcitos. Haya droppers. Mirando hacia abajo. Esto está alineado. Desde acá. Hacia acá. De hecho. No debería estar tan alineado. Porque yo acá estoy sacando. Con uno de desfase. Hacia el lado. Entonces todo este setup. De acá lo voy a tener que mover. La idea es traer a estos droppers. Ambos materiales. Y dropearlos con una señal de reston. Para que queden en sus lugares. En el medio explote la TNT. Y acá básicamente se cree el ítem. Entonces lo que voy a hacer ahora. Es. Si me permiten. Voy a hacer un pequeño corte. Y voy a acomodar un poco esto. Voy a colocar la cinta. Voy a hacer algo parecido. Así no pierdo demasiado tiempo. Haciendo esto. Bueno gente. Ya tengo todas las cosas. Más o menos. Que acomodadas. Para poder hacer funcionar esto. Como ven acá tenemos. Bueno. Ya coloqué el vidrio. Un par de trapdoors. Un poco. Para que se entienda. Lo que va a suceder acá. A nivel visual. Y poder explicarlo. Creo que. Ha quedado bastante compacto. Ahora van a ver. Como funciona. Y ya he colocado la belt. Acá. Para poder mover. El. El. Ender 2. Si. Como ven he utilizado. Literalmente. El mismo concepto. Que hemos utilizado acá. Para mover. El tema de la pólvora. Si. Coloqué una belt. Coloqué una encased fan. Que está succionando los ítems. Hacia arriba. Y un funnel. Para sacarlo. De hecho. Me faltó conectarlo. Ahora que me doy cuenta. Acá falta un eje. Y una shaft. Entonces. Ahí debería estar saliendo. El ender dust. Y básicamente. Entrando en el dropper. Entonces. Recapitulando un poco. Con el concepto. De cómo tiene que funcionar. Esta cosa. Necesitamos. En un dropper. El ender dust. Eso ya lo tenemos. Así que. Perfecto. Y lo que necesitamos. En este otro dropper. Son las singularidades. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es utilizar pretty pipes. Para sacar ese ítem. Y traerlo básicamente. Hasta. Ok. Acá se está vinculando. Esto. No quiero. Bueno. Como en el inventario. Ya es normal. Que sea un desastre. Así que. Nada de otro mundo. Voy a colocar esto acá. Ok. Ahí no se vincula. Por algún motivo. Tenemos esto conectado. De hecho. Lo voy a colocar más directo. Voy a colocarlo. Así. Y ahora sí que sí. Vamos a desvincularlo de ahí. Perfecto. Entonces acá. Básicamente. Como venimos haciendo. Vamos a necesitar. Una de estas cosas. De hecho. Voy a utilizar esto. Para establecer frecuencias. Ya que lo tengo a mano. Vamos a establecer esto acá. Y acá. Básicamente. Van a empezar a entrar. Las singularidades. Ahí vienen las singularidades. Estas se van a empezar a buferear. En este dropper. Lo último que nos falta. Es. La TNT. Que como ven acá. Simplemente la cambié el lugar. Antes salía por acá. La moví por acá. Por una cuestión de. Simetría. ¿Sí? Acá ya dice el web. Hueco. Y como ven acá. En la parte de abajo. Tenemos un dispenser. ¿Sí? Ojo con esto. Tiene que ser un dispenser. Sí o sí. Acá. Porque si no. No se va a colocar la TNT. Activada. Ahora vamos a hablar con el tema de la TNT. Vamos a sacar la. Pretty pipe. Esta. Y. No sé si me va a alcanzar. Ok. Si me alcanza. Vamos a colocar la pretty pipe. Voy a sacar este bloque. Con permiso. Voy a sacar. Uno de TNT. Para poder establecer. El retrieval module. Establecemos ahí la TNT. Y ahora. Este dispenser. Debería de empezar a llenarse. Con. La TNT. Si. Esto. Lo podemos cerrar. Hasta acá. Porque ahora vamos a tener que colocar. Redstone. No tan rápido. Maldito provisional. Ok. Acá tengo un drop. Porque me sobró. Esto se va. Y la mayoría de cosas que tengo en el inventario. Las quiero. Acá. Con el tema del. Embudo. Inteligente. Entre comillas. Este embudo inteligente. Recordemos que hay que utilizar. Un hopper. Para sacar el ítem. Hacia un inventario. ¿Sí? Entonces. Lo que yo voy a estar usando acá. Que creo que me va a ser conveniente. No lo sé. Ya vamos a ver si lo es o no. Es esta cosa de acá. Así. La Adjustable Create. Una caja ajustable de Create. Esta es básicamente. Un inventario. Que te permite. Ajustarlo. A medida. ¿Sí? Y también te permite. Stackearlo arriba del otro. Para crear una altura. ¿Sí? Entonces. Lo que puedo hacer yo. Es. Ahora. Colocar un hopper de esta manera. Y. Como el inventario. Sube uno hacia arriba. Quizás acá puedo colocar. Un funnel. O una pretty pipe. Y ya vamos a verlo. Con más tranquilidad. Vamos a ver si me ayuda o no. La verdad es que. Creo que me puede llevar. A beneficiar. Pero eso. Ya lo veremos. Ok. Vamos a cerrar esto acá. No deberíamos de tocar nada más ahí. En este. Embudo filtrado. Vamos a tener que colocar el ítem. Que vamos a craftear ahora en breves. Todavía no. Porque hay que hacer un par de cosas más. Que tienen que ver con redstone. ¿Sí? Entonces. Ahora que tenemos todos los ítems. A donde tienen que estar. Es decir. En los droppers. Lo que vamos a hacer es. Enviar la señal para sincronizar. Todo este. Todo este artilugio. ¿Sí? Porque lo que queremos. Es que caiga un ender dust. Una singularidad. Y se active una TNT. De manera totalmente sincronizada. Entonces vamos a utilizar los. Queridos. Redstone link. Vamos a colocar un redstone link acá. Y el otro acá. ¿Sí? Ambos como recepción. Y acá abajo. Vamos a necesitar otro también. Como recepción. ¿Sí? Shift click derecho. Ahí está como recepción. De hecho. Como ven acá. En este bloque central. Hay agua. Pero ahora les voy a explicar. Por qué el agua no sirve de nada. Estos están como recepción. Y ahora hay que establecerles una frecuencia. Vamos a elegir todos. El canal 1. Frecuencia 1. Y acá también. Frecuencia 1. Es la de arriba. Y. A ver si puedo. Ahí está. Frecuencia 1. Bien. Ahora. Hay que mandar la señal. A estas cosas. Y para eso. Vamos a utilizar. Una señal de redstone. Como es de esperar. Y obviamente. Un redstone link. De hecho. Este que me sobra acá. Lo voy a guardar en el inventario. Y lo que voy a hacer. Es lo siguiente. Voy a colocar un timer. Lo voy a colocar. Aproximadamente. 10 segundos. Y le voy a dar con una palanca. Porque todavía no quiero. Que esto funcione. Si la palanca. En este caso. Es importante. Porque lo que va a hacer. Es también frenarlo. De manera manual. Si yo no quiero. Que siga funcionando. Le doy a la palanca. Esto lo deja activo. Y el timer. No va a emitir más señal. Por ende. No va a realizar la acción. Que vamos a ver acá. Entonces. Acá voy a colocar el link. Y le voy a colocar. Frecuencia 1. Indicándole. Que este le va a mandar señal. A todos los links. Que tenemos conectados. Es decir. Básicamente. Los dos droppers. Y el dispenser de abajo. Ahora. Antes. De poner esto. En funcionamiento. Hay algo que tenemos que hacer. Y es lo siguiente. Esto. Hay varias formas. De hacerlo. Yo he visto que hay gente. Que lo hace. Con la manera vanila. Si no me equivoco. El tema de la TNT. Que es. Creo que colocar el dispenser. Pegado. A una. A un bloque de obsidiana. Entonces. La TNT. Queda dentro del bloque de obsidiana. Por ende. Cuando explota la TNT. No rompe nada. Porque está. Como adentro de la obsidiana. Y le colocan agua y tal. En este caso. Yo coloque agua. Pero no sirve de nada el agua. Porque tengo un pequeño truco. Mi truco es el siguiente. Y esto es algo que. Hay mucha gente que lo sabe. Y mucha gente que no tiene ni idea. Pero la función. De cargar chunks. Del mod fill the beast. Nos permite proteger el chunk. Contra grifeos. Si entonces. Si nosotros cargamos el chunk. Si. En este caso. Voy a cargar estos cuatro. Porque está muy pegado al borde del chunk. Y quiero asegurarme. Que no se rompa nada. Porque la verdad. Hace rato que estoy construyéndolo. Al cargar el chunk. Se coloca una función anti grifeos. Esto quiere decir. Que si explota una TNT. Un creeper o algo. No se va a romper absolutamente nada. Si entonces. La TNT. La pueden hacer explotar. En el lugar que quieran. Y no se les va a romper nada. Con simplemente cargar el chunk. Por eso mismo. Esta agua. Está porque si. De hecho. No hace falta que coloque este agua. Pero bueno. Ya que está ahí. La voy a dejar. Entonces. Ahora con todo esto configurado. Y ya con los ítems. Bufferedos. Si le damos a esta palanca. Deberíamos. De ver que. Al paso de diez segundos. De manera sincronizada. Deberían de caer los ítems. Y activarse la TNT en el centro. Si. Ahí. Tenemos la TNT. Cayó el ítem. Acá hubo un error. Y es que. Pasó el ítem. A través del. Del este. Del filtro. Lo que voy a hacer es. Colocar el otro ítem. Para que se craftee lo que necesitamos. Y ahora establecer el ítem. Y ahí quedó. Ahora si. Y como ven. Ahí queda funcionando. Cada diez segundos. Van a caer los ítems. Y esto va a craftear. Básicamente la. Quantum. Ectanglet. Singularity. Como lo desactivo. Le doy a la palanca. Y ya está. Si. Se frena. En este caso. Lo voy a desactivar. Porque se me quedó. Un ítem. Transpapelado. Pero bueno. Básicamente queda. Queda funcionando. De esa manera. Si. Acabamos de lograrlo. Acabamos de automatizar. Esta cosa de acá. La verdad. Es que me. Me parece brutal. Como quedan las cosas. En este modo. Para que. Miren esto. Parece literalmente. Una fábrica. Real. O sea. Es. Es muy loco. Como. Como se ve todo. A nivel visual. Me encanta. Ok. Tenemos esta cosa hecha. Finalmente. Después de. Un buen rato. De estar batallando. Y llevando belts. De arriba para abajo. Y esto y el otro. Voy a dejar esto ahí. Lo tenemos. Si. Entonces lo que. Sigue ahora. Es mucho más. Complejo. Porque lo que hay que hacer. Bueno. Complejo. Complejo entre comidas. Porque lo que hay que hacer. Es una granja de tintes. Si. Escucharon bien. Hay que hacer una granja de tintes. Para poder combinar. Las quantum entangled singularities. Con tintes. Para hacer. Esta cosa de acá. De hecho. Acá como ven. Hay que colocarlo en una prensa. Colocar. Un basin. Y colocar. Y bueno. Da básicamente. El tintema. Esto. Da la singularidad cromática. Y para automatizar eso. Nos queda este tercer módulo. Que hicimos. De las slimy ferns. Que es el que da la. El bone meal. Si. El bone meal. Es para básicamente. Hacer que ser una planta. Con un dispenser. Y hacer este último ítem. De hecho. Como ven. Nuestro plan. Ha salido bastante bien. Porque acá quedó alineada. Este tercer módulo. Con esta zona. Y la idea es sacar. Con una pipe. Por acá. Básicamente. A la prensa. Y hacer la granjita. De tintes por acá. Así que lo que voy a hacer. Ahora mismo. No tengo el tinte. Voy a subir. Voy a buscar. Básicamente. El tinte. Y las cosas. Para hacer esta granjita. A ver si podemos. Si quiera terminar el capítulo. Crafteando esta cosa acá. Así ya el siguiente capítulo. Hacemos todo el resto que falta. Que ya sé que si. No debería ser demasiado complicado. Nos vemos. En unos segundos. Bueno gente. Ya he conseguido. La plantita. Y como ven. Acá ya he preparado. Un poco la estructura. Para poder dejar esto. En funcionamiento. Mismo concepto también. Acá he colocado. Embudos. Un encased fan. Le he dado rotación. Para subir los ítems. Y ahora lo que voy a hacer. Es conectarlo. Si. Ya sé que mi inventario. Es un desastre. Ok. Voy a conectar esto primero. Y vamos a conectar. Esto con este mismo eje. Ahí estaría saliendo. Básicamente el bone meal. Y este bone meal. Viene hacia esta especie. De cápsula. Que es alrededor de la planta. Y va a empezar a entrar. A este dispenser. Tiene que ser. Si o si. El dispenser. Que cuando le demos señal de resto. Lo que va a hacer. Es hacer crecer esta planta. La planta. Tiene que ser una de estas plantas. Que son de dos de altura. En este caso. Yo encontré la rosa. Y creo que también. Se puede utilizar el girasol. Que es de dos alturas. Y debe haber alguna que otra planta. Pero bueno. La cuestión es que tiene que ser una de estas plantas. Para que cuando le demos con el dispenser. La planta. Básicamente crezca así. Y caiga esto al piso. Entonces. Lo que vamos a hacer acá. Es lo siguiente. Yo tengo. Hice un par de ítems. Y a ver. Voy a dejar esto. Que quizás no lo voy a utilizar. Y creo que el resto de cosas. Estos me van a ser útiles. Ok. Acá vamos a utilizar. Un Macumulator. Si el Macumulator. Lo vamos a colocar en la parte de abajo. Y esto lo que va a hacer. Es piquear. Básicamente las rosas. Voy a colocar. Obviamente un filtro. Porque esto está pegado. Justo al lado de esto. Que dropea ítems. Entonces. Definitivamente. Hay que usar un filtro. Le voy a colocar la rosa. Y le voy a permitir. Si. Este es el ítem. Que va a caer. Lo que tenemos que hacer. Es. Convertir este ítem en tinte. Entonces. Hay que usar un crafter. Este crafter. Lo vamos a colocar. Yo creo que acá. Vamos a colocar acá. Con una altura. Porque lo que hay que hacer. Es sacar el material. De este crafter. Y colocarlo. En un. En un basin. Para poder craftear ese ítem. ¿No? ¿Dónde está? Esta cosa acá. Chromatic Singularity. Ok. Tiene que estar el tinte. Ya he hecho. Entonces hay que pasar por el crafter. La planta dropeada. Que va a piquear el accumulator. Y hay que mover las singularidades. De abajo. De la granja. Esta de singularidades. Que acá modifique un par de cosas. Si. Lo que hice fue simplemente añadir. Un buffer más grande. Al final. La cajita doble. Esta no me sirvió. Coloqué el hopper. Directamente mirando para abajo. Y este buffer. Y lo que vamos a hacer. Es mover esto. Con una pretty pipe. Hasta básicamente el basin. Que debería estar. Bueno. Ya se imaginarán que por acá. Si yo coloco acá un basin. Colocaría un hopper de esta manera. Y supongo que voy a sacar los ítems. Con una pretty pipe de acá hacia acá. A ver. De hecho. Déjenme ver. Voy a sacar un basin. Y una. Por favor. Que tengo una pretty. Oh. Tengo una pretty. Genial. Ok. Vamos a suponer que esto. El basin va a estar acá. Y vamos a sacar desde el crafter hacia esto. De esa manera. Ok. Y este espacio que me quedó acá arriba. Es básicamente para una cost build. Me quedó perfecto ese espacio. Lo había dejado porque pensé que iba a tener que irme más para arriba. Pero no. Me quedó justo hacia ahí. Y de hecho. Voy a conectar esto a la cost build. Para darle giro a esto. Y que esto le dé giro al crafter. Entonces acá. Lo que tenemos que hacer es. Que este vacuumulator pique las rosas. Y las mueva. Hacia esta cosa acá. Que lo traiga por acá. Y lo ingrese solamente al crafter. Acá voy a tener que. Separar esto. Y creo que no está vinculado con nada más. Entonces acá iría. Un retrieval. Que tiene que traer esto. Desde el vacuumulator. ¿Sí? Perfecto. Ahora. Esto va a necesitar redstone. Entonces acá. Lógicamente. Va un timer. Como una casa. Y esto. Entonces lo que voy a hacer. Es colocar una palanquita. Para poder frenarlo. Y que no funcione de manera permanente. Y esto ya casi lo tenemos. ¿Sí? Hay que darle giro a esto. A esto. Y hay que traer las singularidades. Hasta el basin. ¿Sí? El basin por la parte de abajo. Lo que vamos a hacer es. Ingresarle. Una pretty pipe. La cual. Ok. Voy a sacar esto de acá. Porque si no. No voy a poder salir. La cual. Va a venir por acá. Y va a traer. Las. Las cosas estas. Las quantum. Extangularities. Singularities. Vamos a colocar esto. Esto. Quantum. Extangularity. Bla bla. Y como esto es un basin. Ah. No puedo salir. Esto como es un basin. No se va a sobresaturar nunca. Así va a entrar siempre lo justo y necesario. Es lo bueno que tiene el basin. Entonces. Ahora lo que tengo que hacer. Es. Darle giro a todo esto. Y activar. Esta palanca acá. Lo que voy a hacer. Es colocar un depot. Para que. Pueda sacar el item. Y claimar la quest. Que de hecho. No se si la deje activa la quest. Lo voy a revisar. Ah. Me deja. Ah. Necesito esto. Ok. Le tengo que. Tengo que piquear el tinte. Para poder piquear la otra cosa. Ok. No hay problema. Voy a tener que darle click derecho acá. Que hay como 800 cosas. Bueno. No pasa nada. Ok. Primero vamos a darle giro a todo esto. Vamos a necesitar. Ingresar el giro. Definitivamente. De esa manera. Y esto está alineado con esta cosa acá. Así que. ¿Por qué no aprovecharlo? ¿Por qué no? Es la pregunta. Que dos de altura es demasiado. Entonces acá. Vamos a colocar una vertical. Y vamos a traer esto. Hacia acá. Esto debería ser girar esto. Y el crafter. Entonces. Ahora sí que sí. El momento de la verdad. Si yo le doy a esto. Esto debería aplicar el bounding a la planta. El accumulator. Estaría agarrando las rosas. Las rosas vienen al crafter. Y el crafter. Básicamente es el tinte. El cual voy a sacar rápidamente. Y este tinte. Va a entrar. Al Beijing. Debería estar entrando al Beijing. Creería yo. Oh. No está entrando al Beijing. Ah. Pequeño. Pequeño. Es perfecto. ¿Por qué no entra al Beijing? Momento. Acaba de craftear algo. No, no. Ok. Acá tengo un problema. Porque los ítems no están entrando al maldito Beijing. Y para hacer que estos ítems entren al Beijing. Oh. No sé qué hacer. Pensé que lo tenía. Pero no. Ay. Qué de rabia. No puedo creer que el hopper no me deje ingresar. Ok. Lo voy a frenar un segundo. No puedo creer que el hopper no me deje ingresar esto al Beijing. ¿O será porque el Beijing está lleno de estos ítems? Yo creo que el Beijing está sobresaturado. No tiene mucho sentido. A ver. Voy a sacar todos los ítems del Beijing. Ok. Está sobresaturado el Beijing. Ok. Interesante. Ok. Ahí se crafteó el ítem. Interesante. Interesante. Claro. Me parecía medio raro que no... Ahí tenemos el ítem. Ja, ja. Me parecía medio raro. Pero igual no tiene sentido que se haya sobresaturado el Beijing. El Beijing no debería de poder sobresaturarse. O por lo menos hasta el momento no había pasado nunca algo así. Ok. Esto hay que desvincularlo por una cuestión de seguridad. Y esto debería quedar básicamente perfecto. Vamos a ingresar esto acá. Oh. Qué alegría. Pensé que no lo había logrado. Pero sí lo logré. Maldita sea. Se pensaron que Provinciano no iba a poder. Provinciano sí pudo. Ah. Ok. Esto lo podemos cerrar. Y esto nos quedó perfecto. Miren qué bonito que quedó. Quedó. Espectacular. Y ahora lo que puedo hacer es activar esto. De hecho acá hay algo que está mal. Bueno. No va a salir porque acá hay solamente un ítem de estos. Y esto no se stackea. Como ya me imaginaba. Ah. Qué pro. Estos ítems así son. Son horribles. Son horribles porque al no dejarte stackearlo. Se frena toda la línea de producción. Y te hace mover el ítem sí o sí. No te deja bufferearlo en ningún lugar. Pero bueno. Esto. Esto tiene definitivamente algún tipo de solución. Acá. Lo bueno es que tenemos esta salida. Que yo coloque un depot. Pero acá lo que vamos a colocar seguramente sea. Una belt. Y básicamente esto es lo que hay que pasar por. Bueno acá. Hay que pasarlo por dos crashing wheels. Y estas pelotitas hay que procesarlas. Ya vamos a ver el próximo capítulo. Cómo hacer eso. De momento. Hemos hecho todo esto en este capítulo. La verdad que. No les voy a mentir. Ha sido un capítulo ultra media productivo. Y han sido complicadas las cosas que hemos hecho. Pero bueno. Al igual que cada capítulo. Avanzando. Avanzando lentamente. Para entender cómo funcionan las cosas. Así que bueno. Próximo capítulo. Vamos a ver si podemos terminar. Yo. Doy fe que el próximo capítulo. Lo hacemos completo. 100%. Porque esto. Que queda acá. Es básicamente hacer una automatización. Para. Hacer el tema de las bolitas de pintura. Y después bueno. Seguramente tengamos que matar el weir. Para hacer el beacon. Y esta cosa acá. Así que ya. El próximo capítulo seguramente lo completemos al 100%. Pero bueno. Hoy. Lamentablemente. Hoy no será. Miren que bonito que es este ítem. Hoy no será. Así que bueno. Hasta acá va a llegar el capítulo de hoy. Como siempre les digo. Espero que les haya gustado. Y muchas gracias por verlo.